Cuando fallece un ser querido, queda en nosotros un sentimiento de soledad y desconcierto. Al pensar que algún día también vamos a experimentar la muerte. También nos llenamos de preocupación y tristeza. Y muchas preguntas vienen a nuestra mente. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿Acaba todo con la muerte? ¿Hay algo nuestro que sobrevivirá al final tan dramático? ¿Volveremos a reunirnos con nuestros seres que amamos? ¿Qué relación podemos tener con aquellos que están ausentes físicamente porque han fallecido? Estar plenamente conscientes de la muerte nos ayudará a amar con mayor plenitud. Disfrutar cada momento con nuestros seres queridos. Demostrarles a cada momento cuánto los amamos. Y también nos ayudará a librarnos de personas tóxicas. Pensaremos más en nosotros y no en tener tiempo para ellas. Tiempo que jamás les retornará. Tiempo que podemos cultivar con personas a las que importamos. La muerte se encuentra a la puerta de nuestras vidas, de nuestros seres amados, quienes hemos perdido personas. Deseamos de retroceder el tiempo para decirles cuánto los amamos. Pero no es posible. ¿Por qué a pesar de que fallezcan para lamentarlos? ¿Por qué esperar a que fallezcan para lamentarlos? Debemos amarlos, perdonarlos y disfrutarlos en vida. No dejar para mañana lo que tal vez nunca llegue. Que no nos agarre la muerte sin haber amado con todas nuestras fuerzas. Y perdonado a nuestros seres amados. Que no nos agarre sin haber experimentado intensamente nuestras vidas. ¡Gracias!